Junto a dos amigos llegó a refrescarse en las aguas de la Laguna de Apoyo la tarde del sábado Héctor Eduardo Flores Vivas de 26 años de edad. Sin embargo, al sumergirse en completo estado de ebriedad en el sector conocido como Puertas Negras, perdió la vida. Lugareños fuera de cámara indicaron que la zona no es de fácil acceso y suele ser profunda, lo que la convierte en peligrosa para quienes no conocen y no saben nadar. El equipo técnico de la Policía Nacional se presentó al lugar para investigar el hecho, además de entregar el cuerpo de flores a sus familiares para sus respectivas honras fúnebres. Con imágenes de Abner García en Crónica TN8, Telma Benavides.